Que te mirarás y ni te das cuenta ya verás Hoy sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amarte sin reservar Me lo rogaré jamás Los liberales de Odrio Rey Ven mujer, quiero decirte que tu amor Es como hace inseguro hoy Como en la cueva y las manos que se van Yo te doy todo el amor que pudo dar Como en él me enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y te darás cuenta ya verás Hoy te darás Nos da la oportunidad de quedarme como yo aquí Tu nombre siempre es mi corazón Bueno, vamos para todos ustedes, señores y señores Y en charlón Se va y la segunda Los liberales De la música más bella Y en el acordeón El maestro Jorge Dice El maestro Y en el acordeón El maestro Y en el acordeón Y en el acordeón Que debo amarte Que debo amarte Y te darás Tu eres Llega de gas, monta la mar Llega mi vida, mi amor Queremos con chistres de paz Pero roga de gas Mueve la bola en el río Los liberales de la música De la guerra y el rey Suave, suave Tierra los lunes, suave Ay, ay, rico, rico Llega, los niños, suave 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 ¡Suscríbete al canal!